Me dibujas en tu mar Yo me dejo arrastrar Apenas Saboreo el temporal Cada gota en la tempestad Me quema Me invade una infinita paz De hielo Quizás merezca algo más Que no ha dado el azar Debería dar igual Es el fin Es el fin Despidámonos de ayer Recojamos la emoción Enfrido Y brindemos otra vez Sabes que recuerdo bien Y que olvido Y la fiesta terminó Y en ello está el error Bailemos hasta amanecer No pares la canción No tienes de qué temer Es el fin Es el fin Me invade una infinita paz De hielo Quizás merezca algo más Que no haga fuerza Debería dar igual Es el fin Es el fin Es el fin Es el fin Es el fin